Y bueno, vámonos entonces ahora con Mara Patricia Castañeda y Gustavo Adolfo Infante. Gracias a Citlaly Guerrero que nos envía 150 estrellas. Muchísimas gracias en Facebook. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver con lo de Mara Patricia. Resulta que Mara Patricia habló con la revista TV y novelas y se defendió de lo que comentó Gustavo Adolfo y lo que también comentamos en este programa sobre su entrevista con Vicente Fernández. Una entrevista a modo, una entrevista con su ex suegro, una entrevista donde trata de justificar porque no solamente lo entrevista, sino editorializa dentro de la entrevista. O sea, cuando ella está platicando, le dice sí, pero don Vicente, usted quiso decir esto, pero usted quiso hacer aquello, pero usted pobrecito, pero no le llore, pero no sé qué. Y entonces nosotros aquí lo dijimos, nos parece que Mara pues prácticamente hace muchas entrevistas a modo, no? Es decir, ella no solo pregunta, sino por por limpia la imagen. Sí, es lo que trata de hacer. Pues total que se defendió y dijo me sorprende mucho que ahora la nota haya sido yo y se hayan olvidado de lo importante que fue don Vicente que dio la cara. Aunque las iniciales de mi nombre son MP, no soy Ministerio Público para hacer una investigación profunda y cuestionarlo sobre por qué hizo esas cosas. Ok, dijo esto fue una cuestión mediática que tiene que ver más con lincharlo que con ponerle a investigar de dónde viene el asunto y hacer una chamba periodística. O sea, lo sigue defendiendo, no? Además, dicen que no, no defiendo a las mujeres, olvidándose de que soy mujer y de las personas que jamás que más he recibido agresiones es de mujeres periodistas y de seguidoras. Ok, el hecho de que sea mujer no significa, no? No significa que no sea una mujer machista, no? Que no ataque a las propias mujeres, no? Dijo, claro que no, nunca en más de 30 años que llevo de carrera he hecho una entrevista a modo, como le llaman. No sé si piensan que fue a modo porque ellos sí lo han hecho y el león cree que todos son de su condición. No pacto con los artistas para hacer cosas a modo. Eso suena hasta vulgar. ¿Cómo que a modo? ¿A modo de qué? Yo no tengo que limpiar la imagen de nadie. Ese no es mi trabajo. Pues lo disimula muy bien porque en la entrevista, bueno, lo que menos se vio fue objetividad, no? Ahora, de que dice que nunca lo ha hecho. A ver, Mara, vamos a ser muy claros y muy honestos. Y solo basta revisar qué notas se manejan en Televisa Espectáculos. Porque una cosa es la línea editorial. Una cosa es que digas tú, ay, me quiero concentrar en lo profesional y no en lo personal. Y otra cosa es que las notas sean de Eva, porque son de Eva, o sea, hueva. Y que verdaderamente no les hagas preguntas nunca interesantes o que los hagan reflexionar. Porque no necesitas realmente ser agresivo para preguntar. Tú puedes hacer una pregunta muy fuerte, pero si la haces con respeto y como debe de ser, pues el famoso no se incomoda. Y a ver, aquí hay una cosa. Vicente finalmente le habla y le dice, a ver, véngase a hacerme la entrevista. Porque sabe perfectamente que será una zona de confort, porque va a estar cómodo con su ex nuera, porque la conoce y porque sabe que de ahí no va a salir nada negativo que a él le perjudique. No nos hagamos tontos. ¿O estoy equivocado? No, no estás equivocado. Dice, eso fue lo que hizo lavándole el trapito a su ex suegro, dice Liz Quirós. Sí, las mujeres también encarnan la violencia, Patricia. Mara Patricia prefirió quedar bien con la familia de acosadores y de bravados, ay Dios. Así que no te apoyamos las mujeres conscientes, nos dice la mera true, o sea, la mera verdad. Neta, porque Gustavo Infante cuestiona a Mara, él se hizo lo mismo con la panini, dice el vecino Tlalix, Coyán. Ok, saludos desde Venezuela, siempre los veo, dice José García. Saludos, José, hasta Venezuela. Gracias. Nunca me ha gustado ver a René Franco a la igua, se nota que se cree un dios, dice Ema. Bueno, opiniones para todos, aquí tenemos para todos, dice el problema con bisoño, no tiene la inteligencia para debatir y solo sabe insultar, dice yo soy Erika. Por dos, por dos. Y volviendo al tema de Mara Patricia, o sea, yo sí creo que Mara tendrá que reflexionar si es que le interesa, pero, a ver, además no es eso de vulgar que sea una entrevista a modo, o sea, no me parece. ¿Dónde está lo vulgar? A mí no me parece, o sea, obviamente, o sea, no, perdón, no tiene que ver con lo vulgar, o sea, creo que si te quieres defender, defiéndete desde otro punto de vista, señala. Tal vez sería interesante saber en qué entrevistas nos has regalado una imparcialidad o nos has enseñado tu objetividad, porque al final del día, en su pro canal de YouTube, en la casa de Mara, durante casi el 80% de las entrevistas, ella recalca tener una amistad con ellos. Y desde que tienes una amistad con un famoso, ahí dejas de ser una periodista que podamos respetar.